Pero vamos a pedirle a Pepe, que era lindo y es lindo el tema que nos propone, pero bueno, que reduzcamos un poco el tiempo, Pepe, así nos entra también Jorge Cráines. Bueno, aquí estamos. Disculpas por la llegada tarde y andábamos con... Todavía con un problema de esas gripes que andan dando vueltas, que junto con los mosquitos creo que las manda Emilei, digamos. Sí, sí, sí. Tenemos todas las plagas. No, estábamos reflexionando de la locura esta que con dos cuestiones que maneja este presidente nuevo, que es el déficit cero, es el costo del déficit cero para la Argentina, producido por una decisión política, no porque hubiera venido de una crisis del ciclo económico capitalista y demás, sino porque es una decisión que, al igual que en el momento de la dictadura, en el 76, por lo menos en el aspecto de los ingresos de la población, produce un congelamiento y una baja de casi el 40% de los ingresos, especialmente de los sectores jubilados, pensionados, sectores que están en relación con el Estado, digamos. No, eso es una decisión política y eso arrastra todo un esquema de dificultades en todas las áreas de la economía y justamente... Ayer hubo movilizaciones en todo el país de las personas con discapacidad, por lo menos en las grandes capitales, porque nosotros tenemos un programa de... Casi no hay sectores que no estén afectados, que es muy parecido al golpe militar del 76 y Martínez de Hoz, y el mismo discurso ideológico y la misma... Yo creo que es un poquito más profundo, Pepe, porque lo que dijo ayer demuestra que él es consciente de que hay gente que está pasando hambre y que va a pasar más hambre. Los milicos dijeron cualquier cosa contra la guerrilla, contra la izquierda, contra los montoneros, el ERP, todo lo demás, que ayer la repitió, dicho sea de paso, Petri, porque era el Día del Ejército. Pero bueno, no nos metamos con eso, sino nos vamos a ir por ahí. Digo, pero decir eso, que hay gente que no se va a morir de hambre porque cuando tenga hambre algo va a ser. Digo, eso es tomar conciencia. Yo no lo quiero criticar como un loquito, como escucho, sino que el tipo es consciente de que está produciendo ese efecto. Bueno, y ese efecto tiene un boomerang para él, porque no es gratis que la gente reaccione para salvarse de morirse de hambre. ¿Y para qué lado va a reaccionar? La Argentina tiene batallas campales terribles realizadas en el 2001, tiene muertos de la dictadura, pero muertos del 2001, y además tiene, claro, quién está produciendo el daño, digamos. Y el daño tiene vuelta también. Es decir, yo me acuerdo de, cuando pasan estas cosas, me acuerdo de Sesescu. No sé si ustedes googleen la historia de Sesescu, y que googleen mi ley y digan Sesescu para ver cómo puede terminar, digamos. Porque las imágenes de los dictadores colgados de los pies están, y aunque no sea dictador, la provocación que está haciendo sobre la historia argentina y sobre el pueblo es muy brutal, porque decir que, digamos, está llamando prácticamente a que se defienda como puedan los que se van a morir de hambre. Entonces, como puedan, tiene muchas baristas, digamos. Y la verdad es que no es que no están sucediendo muertes, porque a mí me impactó mucho la muerte de la turista alemana, por faltante de guardaparques en la zona de... De guardaparques en San Juan. En San Juan. Sí, se mueren porque no estaban los guardaparques haciendo el registro de adónde estaban los... o si no la dejaban pasar, por ahí sí estaban, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la falta de los medicamentos oncológicos. Están muriendo los que le faltan esos... O sea, están matando en este momento. Entonces... No, es así, es así. El nomenclador para las personas con discapacidad están tirando por abajo un decreto por el cual liberan ese nomenclador. Y yo ayer decía una frase que para mí es... Hay que hacerla así. Hitler mataba, mató 250.000 personas con discapacidad. Hitler. Este muchacho los deja morir. Bueno, por eso... Tiene una decisión política de dejarlo morir, hay que decirlo, porque no es que sea asentarado o es loco. El tipo es... Bueno, el tema es ese. No es casual, yo digo, ¿no? Porque parece fantasioso, pero no es casual el portaaviones norteamericanos acá. Pero claro... No es casual que se agudice toda la parafernalia de buscar enemigos internos y el espionaje y todas estas cosas que están saltando. Es decir, estamos entrando en una zona que ya nos llevó, por ejemplo, la locura de Menem en su momento de participar en la guerra contra Irak, trajo consecuencias internacionales y dos atentados gigantes en la Argentina. La locura esta de participar en el medio de un ajuste popular muy terrible al pueblo, participar en una alianza de los malos de la historia de la humanidad en este momento, una potencia belicista en un mundo multipolar que no es el mismo de la hegemonía de Estados Unidos de otras épocas. En esa alianza Argentina-Israel-Estados Unidos es para que nos involucren en cualquier aventura bélica de esta gente y yo creo que este es capaz, porque eso incluso le favorecería la polarización interna y demás. Entonces, hay que avisarle a los compañeros, a los militantes, que preparemos para situaciones muy jorobadas, porque no tiene límite esta persona y además está convencido de que es un líder mundial de la ultraderecha. Entonces, el experimento argentino va a ser muy parecido al de Ucrania, muy parecido a lo que está pasando ahí, a un Zelensky que vino a la Argentina, no es casual que haya venido. Estamos siendo parte de un experimento de la derecha global manejada esa geopolítica por Estados Unidos y entrando en ese engranaje. Entonces, eso nos va a costar muy graves problemas sociales y políticos y de violencia incipiente. Entonces, esperemos que no pase eso, pero hay que ir avisando porque viene, digamos, y la locura de esta persona sigue siendo... Cada día es un daño mayor. Cuando nadie dice de la legitimidad de origen, no habilita la legitimidad de la brutalidad que está haciendo y desde el punto de vista social, cada día que pasa con este gobernante es un día, digamos, de deterioro de las condiciones de vida cada vez mayores de la población. Así que no es bueno que se quede, digamos. No, 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 no es bueno que se quede, se tendría que caer o tendríamos que voltearlo porque caer no se va a caer, pero hay mucho temor. Yo escucho a la política con demasiado timorata para decir estas cosas que nosotros estamos diciendo y no las decimos porque somos unos locos de atar, sino porque las vivimos y sabemos qué efectos producen. Alguien como vos, además, que estuviste en distintos espacios, lo sabés, y en distintos momentos de la historia argentina. Así que hay que denunciar estas cosas y no tomarlo a la ligera como ah, es un loquito, hagámosle un juicio porque es loquito. No, 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 no. El tipo va a Estados Unidos, va a España, va a todos lados. Está promovido. Nadie, ni vos ni yo, podemos ir a Estados Unidos a hacer una conferencia y decir las cosas que se dicen. O a España, lo mismo. Como lo están proponiendo como el líder de la extrema, no sé si el líder, pero sí el vocero, por lo menos, de lo peor de la extrema derecha mundial. Exactamente. Y bueno, somos un experimento. Lamentablemente nos tocó. Yo pensé que lo único que nos faltaba, por lo menos, era un tsunami del río de la plata. Pero no, este es peor. Este es peor, digamos. Este es peor porque es producto de la actividad humana. Así que, tratemos de evitarlo, digamos. Vamos a ver que no dure mucho. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, con esto, más o menos, terminamos la visión lamentable de esta semana. Esperemos que no salgan, no, la ley base ni el DNU, que se caigan de una vez por todas. Si podemos. Y si no, veremos quiénes son los traidores que andan firmando. Sí, sí, ya tenemos el de Entre Ríos, que subió por Unión por la Patria. Digo, pueden pasar muchas cosas de acá. Sí, sí, sí. Así que, no hay que confiarse, hay que estar alerta, hay que movilizar, aunque falte una conducción política que vaya para ese lado. Somos muchos los que estamos alentando esto. Ayer hubo una movilización de las pequeñas y medianas empresas con FIPCA. Bueno, hay que alentar todo ese tipo de movilizaciones. Recién hablábamos con los compañeros de Aerolíneas, que también utilizan todos los medios a su alcance para denunciar esto. En Aerolíneas es a través de un vaciamiento. En cada espacio van utilizando una metodología diferente, pero siempre para perjudicar a los trabajadores y al pueblo. Tu cierre, Pepe. Bueno, no, esto, digamos, no, no, memoria, verdad y justicia. Memoria de lo que está pasando ahora para que no quede impune. Nada más esto. Prepararse para eso, para que no quede impune lo que está pasando. Ese sería el mensaje. Muy bien. Pepe. Nada más, entonces. Gracias. Hasta la semana que viene y gracias. No, no, no. Igual queríamos tener tu voz.